Saludos amigos de En Tiempo Noticias. Mi nombre es Raúl Hernández Luna. Será hasta este martes en punto de las 11 horas que continúe la audiencia inicial ante el juez de control de las cinco personas detenidas presuntamente responsables del homicidio de dos encuestadores en Ajalpan. El juez dará un plazo de 72 a 144 horas para que este proceso finalice. Entérate de esta y más información en nuestro portal www.entiempocomunicaciones.com ¡Gracias!